Alguien sale a manifestar y se tapa el rostro, el derecho a manifestar pacíficamente se pierde y se convierte en una violación flagrante a las leyes penales nacionales e internacionales. Es por eso que debemos ir evaluando los niveles de actuación. Por eso que la policía municipal y la policía estadal en cada estado, de acuerdo a lo que establece el 332 de la Constitución, son concurrentes en la actuación de los órganos de seguridad ciudadana. Entonces cada policía del estado, dentro de su estructura organizativa, tiene que tener una unidad de orden público equipada, adiestrada y organizada para atender el primer nivel de actuación. Cuando se presenta una manifestación, entre paréntesis, pacífica, para ir evaluando los niveles de actuación. Las policías municipales actúan en apoyo a esa policía del estado en su municipio. ¿En qué? En puntos de bloqueo, en dirección del tránsito, en desvío de vías, etc. Ahora, nosotros, el mismo artículo 55, establece que los funcionarios policiales y de seguridad estarán limitados por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad. Es por eso que necesitamos ir evaluando los niveles de actuación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara y se entiende. Así como también la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece y define lo que son las zonas de seguridad. En el artículo 47 y 48 están en una ley orgánica, todo lo que tiene que ver con la condición y la declaración de zonas de seguridad. Es por eso que debemos tener muy claro los niveles de actuación de los cuerpos de policía estadal y municipal en el orden público para garantizar la paz. garantizar la paz en todo el territorio nacional. Es por eso que nosotros hemos hecho esta reunión al día de hoy con todos los cuerpos de policía estadal y municipal para atender algunos temas de carácter relevante. próximamente vamos a iniciar un plan de fiscalización en todos los cuerpos de policía, en los parques y en las salas de evidencia para verificar el cumplimiento de las diferentes normas que tienen que ver con las armas incautadas y los elementos de interés criminalístico previa experticia que deben ser enviados a los órganos correspondientes para su destrucción, insinuación y otros que establezca la ley. Así como también estamos trabajando en la construcción de un sistema único de comunicaciones policiales para mantener una red de comunicación nacional que nos permita articularnos con todos los órganos de seguridad ciudadana para mantener intercambio de información en tiempo real. Estamos organizando también un sistema de alerta temprana con todos los cuerpos de policía y de seguridad ciudadana en cada municipio, en cada estado, con los bomberos, protección civil, policía municipal, policía regional, policía nacional, CICPC que nos permita establecer un sistema de alerta temprana para atender cualquier amenaza al orden interno y a la paz social. Nosotros estamos evaluando también el comportamiento de la incidencia delictiva de los 79 municipios que hemos priorizado en la gran misión a toda vida Venezuela donde se concentra el 81% de la criminalidad y revisando los 9 indicadores de criminalidad y violencia para establecer las medidas que sean necesarias para bajar la incidencia delictiva con acompañamiento y responsabilidad directa a los cuerpos de policía municipal que tengan un cuadrante de paz asignado. Así como también estamos en todo el país haciendo un profundo diagnóstico de todos los 2.219 cuadrantes de paz para el equipamiento, la optimización y la complementación del B911 que va a ser una herramienta de seguridad pasiva para enrutar el número 911 y pueda atender directamente el cuadrante de paz a través del centro de monitoreo y emergencia B911. Así como también estamos revisando la capacidad operativa de cada cuerpo de policía estadal y municipal para ir avanzando en la optimización y la estandarización de todos los cuerpos de seguridad revisando las academias municipales y estadales para crear la integración con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y crear lo que está en el vértice de la gran misión todavía de Venezuela la socialización del conocimiento de acuerdo a los planes y programas previstos por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Estamos revisando también la experiencia de las mancomunidades de policía tenemos mancomunidades de policía en varios estados del país próximamente crearemos una en el estado Zulia en la mancomunidad del eje metropolitano que comprende Maracaibo, San Francisco y la Cañagua Udaneta para también verificar la experiencia ocurrida en las diferentes mancomunidades y traer pues los resultados positivos y cómo ir mejorando los diferentes resultados y las experiencias de las mancomunidades de policía de otras regiones del país así como también el fortalecimiento del servicio de policía comunal es una orden de carácter permanente que el 10% del pie de fuerza policial de cada policía municipal y estadal debe estar destinado al servicio de policía comunal eso está previsto en las normas internas dentro de las disposiciones del Consejo General de Policía y eso hay que darle estricto cumplimiento el policía de proximidad, el policía de contacto con la comunidad para que se convierta en un articulador social sin límite y que pueda articular todas las necesidades de esa comunidad de esa comuna, de ese consejo comunal para seguir avanzando en la construcción de este sistema territorial policial Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.